Bajan los contagios de COVID-19. Este miércoles se contabilizaron 270. También desciende la presión asistencial. Siete personas han recibido el alta en las últimas 24 horas. Sin embargo, dos personas más han fallecido. Detienen a siete menores de entre 14 y 17 años en Lorca por presuntamente robar y golpear a dos personas. La Policía Nacional ha puesto en marcha un dispositivo especial porque cree que no es un hecho aislado. La Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria de Lorca, conocida como SEPO, recupera las misiones comerciales internacionales. Las empresas que quieran participar ya pueden inscribirse. La Virgen de las Huertas no procesionará este año, pero sí podrá salir de su santuario durante unos minutos. Todos los actos religiosos tendrán aforo limitado, pero atención, porque esta casa retransmitirá la misa mayor. Bajan los contagios de COVID-19 en la región de Murcia. Muy buenas noches. Este miércoles se contabilizaron 270, 51 menos que en el recuento anterior. De ese total de nuevos positivos, 12 corresponden a Lorca y 5 a Totana. El descenso de casos siempre es un dato esperanzador, como también lo es el descenso de la presión asistencial. Siete personas han recibido el alta en las últimas 24 horas y hay, por tanto, 168 infectados en los hospitales. De ellos, 33 permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Uno más, eso sí, que este miércoles. Otras 3.045 personas sufren la enfermedad en sus domicilios. La peor noticia, como lamentablemente viene siendo habitual, es la de nuevos fallecimientos a causa de este virus. En las últimas 24 horas, dos personas más han perdido la vida. Se trata de una mujer de 71 y 60 años que pertenecían al área de salud del Guadalentín y a la del altiplano. Los ingresos en el Hospital Rafael Méndez se mantienen relativamente estables desde el lunes. Actualmente hay 22 pacientes infectados, la mitad de ellos sin inmunizar. En la planta hay 17 personas ingresadas y el más joven tiene 27 años. La unidad de cuidados intensivos, por su parte, se mantiene con 5 pacientes. El de menor edad sigue siendo un joven de 19. Además, las incidencias de los municipios del Guadalentín no paran de crecer. Águilas sigue siendo el que mejores datos presenta, con una incidencia a 14 días de 271. El que peor está es Lorca, con 353. Pero le siguen muy de cerca Totana y Puerto Lumbreras, con incidencias que también superan los 300. La semana que viene continuará la vacunación masiva en nuestra comarca. Salud dispondrá en total de 13.373 dosis para administrarlas a personas mayores de 12 años que acudan a los puntos de inmunización de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana y Águilas. Se recomienda acudir con cita previa, aunque ya saben, no es imprescindible. Puerto Lumbreras acogerá una nueva jornada de vacunación este lunes. Tocará segunda dosis de Pfizer para quienes recibieron la primera el 9 de agosto. En total, 1.103 personas. Al mismo tiempo, se inmunizará otras 1.000 personas con el primer pinchazo. Y en Lorca, 3.904 personas completarán su pauta de inmunización con la fórmula de Moderna el próximo martes. De cara al miércoles, está previsto inmunizar en la Ciudad del Sol a otras 1.974 personas con la segunda dosis de Pfizer, que ya habían recibido la primera el 10 de agosto. También habrá 1.200 fórmulas de Pfizer disponibles para inocular como primera dosis. El turno para los totaneros será el jueves. En este caso, 1.049 personas completarán su pauta de inmunización con la fórmula de Pfizer. Se trata de quienes recibieron el primer pinchazo el 12 de agosto. Además, se administrarán 1.000 primeras dosis de Pfizer. El viernes, la jornada de vacunación se trasladará a Águilas. Allí se pinchará la segunda dosis de Pfizer a quienes habían recibido la primera el pasado 13 de agosto. E igualmente, se espera vacunar con la primera dosis de Pfizer a otras 1.000 personas. Detienen a siete menores en Lorca por presuntamente robar y golpear a dos personas. Según ha trasladado la Policía Nacional, un joven hondureño de 23 años y otro de 19, en este caso nicaragüense, fueron asaltados por un grupo de chicos. La emprendieron a golpes con ambos hasta tirarlos al suelo y después sustrajeron sus teléfonos móviles. Una agresión que los vecinos de la zona comunicaron inmediatamente al 112. Además, a la llegada de la Policía y el personal sanitario, los heridos tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para ser atendidos. Ambos jóvenes interpusieron, por supuesto, la correspondiente denuncia y la Policía Judicial ha logrado identificar y detener a los siete presuntos autores. Cinco de ellos tienen entre 14 y 17 años y nacionalidad española. Los dos restantes son marroquíes y tienen 15 y 16 años. Dado que todos los detenidos son menores de edad, tras tramitar las diligencias correspondientes, fueron entregados a sus tutores legales. Ahora, la Fiscalía de Menores será, en este caso, el órgano competente. Por otra parte, la Policía Nacional cree que pueden haberse producido hechos similares que no hayan sido denunciados y se ha establecido un dispositivo específico de seguridad para prevenirlos. Ayer les mostrábamos los destrozos que había sufrido la iluminación y la cartelería del Castillo Medina Nogalte de Puerto Lumbreras. Unos actos vandálicos que han costado ya 60.000 euros al ayuntamiento y que además van acompañados de botellos, algo ya habitual en la zona. Por eso, los vecinos reclaman más vigilancia. Botellones que terminan en actos vandálicos. Poca vergüenza, la verdad. Eso lo sabe todo el pueblo. Tampoco es bueno la junta esa, cómo están las cosas. Rompen focos, cartelería y dejan la zona del Castillo de Puerto Lumbreras llena de basura. Recoge, no rompas cosas, qué coño encima del castillo, que es patrimonio cultural. La gente tenemos que tener un respeto por los demás. Ya no es, salgo, me divierto, hago botellón, tal, sino es vandalismo. Una zona de la que muchos prefieren no hablar. Pues, no sé, es que yo no estoy de ahí. Destrozos que hay que arreglar. Esta mañana los técnicos trabajaban en reponer la iluminación. Rompen muchas cosas, eso es verdad. Habría que cogerlo y darle un escarmiento. Están hartos porque dicen que es algo habitual, no son casos aislados. Se sabe que hay botellones. Es difícil evitar, pero se deberían tomar muchas medidas ahora mismo. Y más sabiendo que es un lugar que se frecuenta. Porque ahí se juntan, lo mismo se juntan 100 que 200. Reparaciones, por cierto, que superan los 60.000 euros. La actitud de los jóvenes es un poco complicada. Además, los padres también deberían velar también por eso. Los vecinos reclaman más vigilancia. Sí, la gente que va y lo hace dos polvos, básicamente. Aunque ya han intentado poner medidas, hay cámaras de seguridad y hasta focos enjaulados. Son muy malos, esos tipos de cosas encima que estamos con pandemia. Un poco una vergüenza, si se hace botellón al menos recoge luego. Vandalismo que va de la mano de la irresponsabilidad y que dejan imágenes como estas. La Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria de Lorca, conocida como SEPOR, recuperará en su próxima edición las misiones comerciales que se suspendieron el año pasado por la pandemia del coronavirus. Gracias a ellas pueden abrirse nuevas líneas de venta entre las empresas agroalimentarias de nuestra región y compradores de diferentes países como pueden ser Rusia, Kazajistán, Japón, Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, Argelia o Sudáfrica. Las empresas regionales que quieran participar en estas misiones deberán inscribirse en la convocatoria que emitirá próximamente la Cámara de Comercio de Lorca y Puerto Lumbreras. Además, hay que tener en cuenta que esta acción podría ser cofinanciada con fondos FEDER, fondos europeos. Es decir, que las empresas participantes podrían recibir ayudas del Instituto de Fomento. Ya saben que solo quedan dos meses para la 54ª edición de SEPOR. Se celebrará del 25 al 28 de octubre y lo hará con un formato híbrido presencial y virtual. Un programa que incluirá zona de exposición, el simposium de Porcino Cultura, la jornada de vacuno, caprino, materias primas y también de consumidor. Y además, acogerá jornadas gastronómicas y un concurso de cortadores de jamón. El Partido Popular de Lorca ha exigido este jueves que se ejecute el acondicionamiento del solar anexo al Colegio de Campillo. El proyecto existente prevé la construcción de un aparcamiento en ese lugar que sirva para descongestionar el tráfico, sobre todo durante la entrada y salida de los alumnos de este centro. Las obras, asegura el concejal Ángel Meca, se anunciaron el pasado mes de abril y aún no han comenzado, a pesar de que faltan dos semanas para el inicio del curso escolar. Desde el Partido Popular se muestran preocupados porque aseguran el consistorio podría perder la subvención autonómica con la que deberían ejecutarse estas obras. Este proyecto se adjudicó y se formalizó el contrato a finales del mes de abril, con un plazo de ejecución de tres meses. Más que denunciar, exigimos al equipo de gobierno el inicio inmediato de las obras, puesto que nos preocupa que cabe la posibilidad que estas obras tienen un plazo, está dentro del plan de obras y pedanía de la comunidad autónoma y tiene un plazo de ejecución, y nos preocupa que se pueda perder este dinero. 62.000 euros, como he dicho, que financia el gobierno regional, Desde el Ayuntamiento aseguran que no hay por qué alarmarse. El concejal de pedanías, Antonio Navarro, ha anunciado que las obras comenzarán de forma inminente. No se ha empezado todavía por motivos ajenos al Ayuntamiento, hay que tener en cuenta que estamos en el mes de agosto y las empresas también tienen su personal, que se va de vacaciones. La semana que viene se van a empezar las obras, No se va a perder el dinero, porque tenemos del plan de pedanías, tenemos de plazo para justificar la finalización de las obras, hasta el mes de septiembre de 2022, tenemos todavía 13 meses por delante. Las escombreras ilegales siguen siendo un problema en Lorca. El cauce del río Guadalentín está lleno de escombros, frigoríficos, muebles, neumáticos y todo tipo de basura. De hecho, la policía local ha pillado en varias ocasiones a algunos vecinos, depositando esos escombros en el lecho del río. Para que se hagan una idea, hace dos meses se recogieron casi 255 toneladas de escombros. Ya hay quien habla de un problema crónico. Águilas ya es el primer municipio costero de la región de Murcia que ha aprobado su plan general municipal de ordenación. Lo anunció este miércoles el consejero de Fomento de la región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga. Y es que, tras más de 15 años a vueltas con este documento, finalmente la localidad ya cuenta con la seguridad jurídica que necesitaba para realizar cualquier inversión. El plan también supone un notable incremento del suelo industrial que se ha multiplicado por 5. También beneficia al suelo hotelero que se ha consolidado y ya se ha hecho compatible con el uso residencial. Casi 200 familias vulnerables han recibido ayudas por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras solo en lo que llevamos de año. El consistorio ha destinado más de 40.000 euros para ello. Desde el mes de enero en concreto, se han tramitado 120 ayudas para 50 familias que no podían hacer frente a necesidades básicas como es la alimentación, la vestimenta o la vivienda. El importe, en este caso, ha ascendido a más de 34.000 euros. También han gestionado otras 52 ayudas para suministros básicos de luz, agua y gas. Un total de 28 familias han sido beneficiarias de ellas gracias a una inversión cercana a los 7.000 euros. Unas ayudas que se suman, además, al servicio de teleasistencia y al de ayuda a domicilio, que también implementa el consistorio lumbrerense. Servicios que se han visto reforzados, como es lógico, desde el inicio de la pandemia. Y el Ayuntamiento de Lorca ha reforzado el mantenimiento de las instalaciones deportivas que tenemos en Pedanías durante los últimos días. Las labores se han centrado en aquellas pistas que se encuentran al aire libre. Es el caso de las de Zúñiga, La Parroquia y Campillo. También se ha actuado en las pistas deportivas de los colegios José Robles, San Fernando, San José y Andrés García Soler. Además, próximamente se llevarán a cabo los trabajos de mejora en el Colegio Pilar Subrier. Y ya de cara al mes de octubre tendrá lugar la puesta a punto del campo de fútbol de Zarcilla de Ramos. Abren el plazo de inscripción para el curso de usuario profesional de productos fitosanitarios en su nivel cualificado. Una formación gratuita que puede resultar muy útil. Y es que las empresas del sector agrario están requiriendo últimamente trabajadores con este perfil. El curso se impartirá entre el 4 y el 22 de octubre y está especialmente dirigido a trabajadores agrarios que sean responsables de los tratamientos fitosanitarios terrestres, incluidos los no agrícolas. También está pensado para agricultores que realizan estos tratamientos empleando personal auxiliar. Y además también para aquellos que intervienen directamente en la distribución y venta de productos fitosanitarios que son de uso profesional. Para inscribirse deben acudir al edificio municipal del Placetón bajo cita previa a través del teléfono 968 49 70 31. Este curso está organizado por el Ayuntamiento de Águilas y el CIFEA, el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias. Y este jueves se han presentado los actos religiosos que conmemorarán la festividad de la Virgen de las Huertas, la patrona de la Ciudad del Sol. Se celebrarán prácticamente todos, aunque por supuesto con restricciones. Este año será más especial si cabe, ya que en 2020 no pudo celebrarse el Día de la Patrona, que como saben es el 8 de septiembre. Aún así, la programación de este año será modesta. El 30 de agosto comenzará el novenario, el día 7 se celebrará la Santa Misa y también la tradicional serenata. Y el día más grande, el día 8, tendrán lugar las misas de 6, 7, 8, 9 y 10. La misa mayor será a las 11 y la oficiará el obispo José Manuel Lorca Planes. La última se hará a las 7 de la tarde. El alcalde de Lorca ha anunciado que todos los actos tendrán aforo limitado, incluida la misa mayor, que será retransmitida en directo por esta casa comarcal Televisión. También pedir un poquito de comprensión, un poquito de comprensión, porque con las restricciones que tenemos probablemente en alguno de los actos no quepamos todos y, por lo tanto, pedimos ese nombre también de la hermandad y de la parroquia, esa comprensión a todos los devotos de la Virgen de las Huertas y a todos los feligreses, para que entiendan que con las restricciones no se puede hacer ni todo lo que quisiéramos ni con la cantidad de asistencia que nos gustaría y que estamos deseando todo, porque ya hay muchas ganas. No obstante, el día de la serenata, la Virgen podrá salir unos minutos a la calle. Lo hará, como ha explicado la presidenta de la hermandad Virgen de las Huertas, Isabel Jiménez, con todas las medidas de seguridad. Una estampa muy esperada. Lo apuntaba también el párroco Miguel Ángel Alarcón. Con la seguridad, con todo, para que todos podamos presenciar, puede ser, la salida de nuestra patrona, aunque sea unos segundos, a las doce, el día de su efectividad. Os pido que seáis sumamente respetuosos, que nadie sea balance, que se queden en sus sillas, que ya habrá las medidas puestas por la hermandad, para que todo suceda así. Necesitamos, necesitamos elevar nuestra plegaria a María para que ella nos ayude. Yo este año, por eso, por esta razón, hemos invitado a distintos sacerdotes que tienen una profunda tradición, también en Lorca, que ahora lo escucharéis, y el cariño que también seguro que tenéis, y también porque necesitamos renovar nuestro corazón junto a Dios. La Hospitalidad de Lourdes celebró el pasado miércoles su tradicional sartenazo a beneficio de los enfermos, un acto que tuvo lugar en Águilas y que sirvió, entre otras cosas, para financiar la peregrinación al santuario de personas que no cuentan con suficientes recursos económicos. Esta vez, la encargada de dar el sartenazo fue María Dolores García, edil de Sanidad. Durante la gala se produjo una mención especial a Paca Albarracín, fallecida en 2020 por su labor humanitaria. Un sentido recuerdo como el que se dedicó también a Paki Lajarín, cuyo viudo tuvo la oportunidad de golpear también la sartén. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche. Además, el sartenazo estuvo amenizado por el dúo Sol de Águilas, el grupo Hospitalidad Adulta y la cantante lorquina Marisol Segura. La velada se completó con rifas, sorteos y otras sorpresas. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Este viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo de nubes bajas matinales en el litoral. Temperaturas con pocos cambios en el litoral y en ascenso en el interior, localmente notable para las máximas. Vientos de componente sur. Para este viernes les proponemos tres planes. Pueden acercarse hasta las playas vírgenes del Parque Regional de Cal Blanque y disfrutar de los deportes náuticos. Aprovechen las corrientes y los vientos para desenfundar la tabla y la cometa de kitesurf. Sentirán la adrenalina mientras intentan domesticar esas olas. Para los aficionados al ciclismo proponemos una ruta por las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar. Pueden rodar por el Paseo de la Mota, también a pie, para sentir la brisa marina y disfrutar de un espectacular atardecer. Y si les gusta la fotografía, las minas abandonadas de Mazarrón son un enclave inigualable. Sus colores hacen de ellas la postal perfecta para inmortalizar. Y aquí lo dejamos. Ahora llega José Ángel Ayala con toda la información deportiva. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!